Hola que tal, saludos a todos me placer enormemente estar una vez más con ustedes, con todos ustedes y poder compartir un tutorial más en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una canción es una canción congregacional es una canción de júbilo se llama Alabaré pues yo no sé cuánto tiempo tiene esta canción pero yo la conozco desde siempre supongo que ya tiene algunos años de estar sonando me imagino que algunos la canción original ni sé de quién es pero es una canción que desde que desde que tengo uso de razón que ya es de algunos años es yo escucho sonar esta canción, Alabaré la voy a ejecutar toda en la flauta para que la escuchen y luego le explico nota por nota la canción de la audiencia la canción de júbilo y luego le explico nota por tiene que ver y luego la canción de la canción de júbilo Música Bien, esa es la canción así, solo lleva una nota extraña, que es la nota fa sostenido, que se hace así aquí, como un seis orificios tapados y con este destapado. Empezamos con la primera frase que es, re mi, re mi, re sol, 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 la sol. La segunda frase, la sol, si, 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 si. Es así. La segunda frase. La tercera frase es, si, si, la, la, si, la, sol, fa, sol, fa sostenido. Si, la, la, si, la, sol, fa, sol. Y se repite dos veces porque está entre barras de repetición. Luego la segunda parte es, sol, sol, la, sol, 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 re. La segunda frase de la segunda parte es, re, sol, 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 la, sol, fa, sol, la. La segunda frase es, la última frase es, la, 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 fa, re. Recuerden que es, fa sostenido, la, 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 fa, re, la, 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 fa, re. ¿Está repetido? Está entre barras de repetición. Y la última parte es, re, 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 la, 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 si, la, sol, fa, sol. Toda la canción es, re, la, fa, re, la, fa, sol, 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 sol. Se repite dos veces eso. La segunda parte es, re, la, fa, la, fa, la, fa, sol, 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 sol. La última parte, no, la parte que está entre barras de repetición de la segunda estrofa. Vieron que la he repetido dos veces? Es porque está entre barras de repetición. Y la última parte es, re, fa, 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 saints. Bien, esa es toda la canción. Ahora me despido de ustedes, pidiéndoles que se suscriban al canal y que le den me gusta. Ahora nos vemos en una próxima oportunidad.